Con esta rara la vida que se viva aquí un chavo ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí le damos un placer! Oye, mi guarita Dígame ¿Y cómo está tu grupo? ¿Por qué la pregunta? Porque estamos en Populancia, mami, mira A muchos niños y en casita hay muchos Mira, para allá, mira, mira ¡En las! ¡En las! ¡En las de los teclados! ¡Galixú! ¡Y empezamos! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que ya se de vacaciones! ¡Ya se de vacaciones! ¡Ya se de vacaciones! ¡Ahora sí! ¡A estar en casita y a disfrutar! ¡Sos regalitas! ¡De frío vacacional! ¡Bueno! ¡Ya te escucha! ¡Ya viene! ¡Ya puede! ¡Ya llega! ¡En unos momentos con nosotros! ¡Y vemos a tanta gente maravillosa! ¡Hace rato saludamos a la gente de Panto, del Estado de México, a los amigos de Veracruz, a la gente que viene de Zuluama! ¡De otros manos nos acompañan! ¡Municipios! ¡Ciudades! ¡Poquerrey! ¡Poquerrique! 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 ¡Jalapa! ¡Sí hay gente de Jalapa! ¡Bienvenidos gente de Jalapa! ¡De Tuxpan! ¿De dónde? ¡De Puebla! ¡Querétaro! ¡Naranjos! ¡Naranjos! ¡Dismaisanos! ¡Cintlantepre! ¡Monterrey! ¡Sí señor! ¡Ahora vamos a la gente de Monterrey! ¡Bienvenidos! ¿De dónde? ¡Poquerrique! ¡Poquerrique! ¡Tenemos una línea de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros al 768-107-2176! ¡Llamamos nuestro primer contingente! ¡Le brindamos un fuerte aplauso! ¡Familia de Chontra! ¡El aplauso para nuestro primer contingente! ¡Ellos son! El de Tardoyuca, Veracruz, Patucada y Cés! ¡Bienvenidos! Y con esto, Roberto, damos el atraje a este gran día de la gente de Jalapa. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos con las 10! ¡Venga tu ruta! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bienvenido a San Maravilloso! ¡Nos acompaña en representación de Tantima, de la presidenta de Tantima Veracruz, de la ciudadana Rosalía Muñoz Mendoza! ¡Bienvenidos gente de Tantima! ¡El ingeniero Auberruel Hernández es representante esta noche! ¡Bienvenidos! Y bueno, ya estamos viendo que ya están tomando la posición para esta foto del recuerdo, pero sobre todo de orgullo de haber participado en este carnaval tan alegre, tan hermoso aquí en Chotla 2023. Oye, yo le decía a la gente que tenemos un número de WhatsApp, si quieren mandarle un saludito con mucho gusto, 768-107-2176. Ahí vamos a estar mandando todos los saludos, ¿eh? En vivo y a todo color. ¡Bienvenido a la gente que más tarde van a ser coronados, amigos, así es que así los saludamos y les damos un aplauso, Chotla! Ok, ¿ya escuchaste? ¿Ya escuchaste? ¡Décimo de los hijetes! ¡El rey del baile, Nelson Cancela! ¡Échale con pie! Pues aquí está el carnavalogórico con... Los Reyes, Los Reyes, Vicenta Primera y Guillermito Primero. Serán coronados más adelante. Bien elegantes, súper elegantes, guapos. Los vamos a invitar a que bajen del carro alegórico, que den un recorrido que nos... Me pongo de pie para recibir a Vicenta Primera. ¡Y Cruzito Primero! ¡Ya! Así hacen su recorrido. ¡Música maestro! ¡Y el aplauso de Chotla! ¡Pablo hasta arriba! ¡Esa música maestro! ¡Un, dos, tres! ¡Ea, ea! ¡Vicenta Primera! ¡Reyes de Linapam! ¡Buenas noches! ¡Hermosa, hermosa, hermosa! ¡Un beso! ¡No, pero la reina no viene! ¡Ah, usted no! ¡A este lo mata! ¡Yasmin, Yasmín! ¡Y a Jerry Belagradas! ¡Venga! ¡El aplauso! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Y así bailan los reyes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, compadre! ¡Así lo bailan! ¡Eso! ¡La fiesta de los tambores! ¡Mira nada más, Yasmín! ¡Mira nada más! ¡Cámonos, compañeros! ¡Alegría! ¡Eso! ¡Y el súbito aplauso! ¡Nuestre más aplausos, ellos más bailan corta! ¡Oye, son del ritmo los reyes de Lilacán, ¿eh? ¡Bailan mejor que tú! ¡La verdad, la verdad! ¡Mira nada más! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ya encontré bailarín para el rato, amigo! ¡Ey! ¡Y el aplauso para Vicenta Primera! ¡Y Cruzita Primera! ¡Oye, qué orgullo era a los adultos mayores! ¡El gran trabajo de la Presidenta del Día Municipal! ¡La Maestra Sonia Irene Peña Cabello! ¡Quién está disfrutando de ese carnaval en compañía del alcalde de todos los invitados! ¡El próximo domingo, Nelson Cancela! ¡Aquí en Chontra Veracruz! ¡Echale, compañeros! ¡Juntos, tres, cuatro! ¡Va a la calle, va a brindar sus amores! ¡Esta nera es tu edad! ¡La de gozo a mi cumbia! ¡Esta nera es para muy allá caramba! ¡Con su follera coloral! ¡Por eso le digo a mi negrita no puede llegar a... ¡Con la follera coloral! ¡Ay, cómo se nombre a esa negrita sobre la... ¡Con la follera coloral! ¡Con la follera coloral! ¡Como no fueron de mi canción! ¡Venga, que se escuchen las palmas! ¡El público maravilloso! ¡Bamilia y Chontra! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la chontra! ¡Carrabando, sirve el quíter! ¡Ellos son destellos de juventud! ¡Y de Linafam! ¡Que roban la luna de las estrellas! ¡No va a mi cumbia! ¡Puedes estar contagiando esta noche con... ¡Con sabores! ¡Ellos son destellos de juventud! ¡Venga! ¡Sí! ¡Así lo bailas! ¡Baila la cumbia! ¡Y lo bailas sabrosito! ¡Con sabor! ¡Es una gran fiesta, Yasmin! ¡Una gran fiesta! ¡Vamos calentando motores! ¡Un día que da sabor, color, alegría! ¡Se te está naciendo esta noche con... ¡Mira por la noche! ¡El reconocimiento para cada uno de los integrantes de esta comparsa! ¡Ellos de juventud! ¡Representando a Linafam! ¡Ellos de juventud! ¡Voy parte del sistema D-Municipal! ¡Vamos calentando sus perros! ¡El vino azul de su campo y de su pena! ¡Y sigue detallada buscando la madrugada! ¡Para perder sin las luces de la alborada! ¡Recuerden que a Linafam! ¡Vamos al final bailamos con las sonoras de la mitad! En un pueblo olvidando, no sé por qué Con danzares, temores, no se dejo ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo 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 Amigo negro José 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 Amigo Amigo negro José Amigo negro José Amigo Amigo negro José 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 Amigo Amigo negro José Amigo Amigo negro José 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 Amigo Amigo negro José Amigo Amigo negro José 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 Amigo Esta plaza cívica donde se está desarrollando la ejecución de los bailes, de las coreografías de las distintas comparsas que hoy engalanan y hacen posible este carnaval Chocla 2023. Esta plaza cívica donde se va a ir a cabo el protocolo de coronación de los reyes del carnaval Chocla 2023. Invitamos que suban al escenario a Mari José Primera y Víctor Primero. A sus amigos como lo acaban de escuchar en la voz de nuestros animadores, los amigos que están aquí animando este carnaval. Mari José Primera y Víctor Primero pues suben al escenario donde van a ser coronados como reyes juveniles del carnaval Chocla 2023. Por parte de las autoridades municipales y los invitados especiales que hoy engalanan este recinto en este carnaval Chocla 2023. Vívelo con alegría. Aquí en el municipio de Chocla, de la Cruz Maricose Primera, acompañada de... De Víctor Primero, así es, el aplauso, así se reciben en este momento. ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! Muy bien. Ahora sí, ellos ya están en... En el presidio. Y vamos a invitar al alcalde de este honorable ayuntamiento, quien dará unas palabras y la coronación para los reyes de la alegría del carnaval Chocla 2023, acompañado por el presidio en esta noche. ¡Fuerte el aplauso para el licenciado Néstor Enrique Sosa Peña, quien va a dirigir unas palabras y enseguida va a llevar a cabo la coronación de los reyes. Muy buenas noches, tengan todos, tengan todas ustedes, gente de Chocla, de nuestras comunidades que nos visitan, de cada uno de los municipios de esta región, de la zona norte de nuestro estado. Hoy recibimos aquí en Chocla al representante del señor gobernador, el ingeniero Cuclagua García Jiménez, en representación del ingeniero Aubert Rueda Hernández. Quiero agradecerle a mis compañeros alcaldes, expresidentes municipales, representantes de expresidentes municipales, a nuestro cabildo, a nuestra regidora, a nuestra síndica, y por supuesto, disponible. Estén acompañando. Hoy inicia esta gran fiesta aquí en nuestro municipio de Chocla, y estamos muy contentos de poder recibirlos, de poder disfrutar esta gran presentación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adultos mayores, y de todos y todas que el día de hoy participan para dar formal inicio al Carnaval Chocla 2023. Hoy es nuestro primer día, mañana, sábado, con la presencia de comparsas de carros de nuestra región, y el día domingo cerrar con este gran baile. Todos nuestros eventos totalmente gratis, siendo las 22 horas con 23 minutos, de este día 31 de marzo del 2023, damos formalmente inaugurado nuestro Carnaval Chocla 2023. Vívenlo con alegría. Muchísimas gracias. ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Venga fuerte el aplauso! Se va a llevar a cabo la coronación. La coronación Marijose, Marijose I, guapísima. Muy bella. Muy, muy guapa. Representando la belleza del municipio de Chocla, y la alegría de Víctor I. Ok, se va a ir a cabo también la coronación de los Reyes de Linafam, Vicenta I y Cruzito I. ¡Cero! Ahí van a ser coronados, y ahí vienen, mirá los paquecitos, quienes portan esas coronas, esas coronas que representan la alegría en el municipio de Chotla durante un año. Ok, pues en estos momentos va a ser coronada la Reyes de Linafam, por el presidente municipal constitucional, el licenciado Néstor Enrique Sosa Peña. Y el rey de Linafam, Cruzito I, por parte de la presidenta del sistema DIN municipal, la maestra Sonia Irene Peña Cabello. ¡Para que pedimos fuerte el aplauso! ¡Ahí está! ¡Coronada! ¡Vicenta! ¡Vicenta I, ya oficialmente la reina de Linafam de este carnaval de Chotla 2023! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Vicenta I, nuestra reina de Linafam! ¡Y ahora, de la misma forma, acompañada del presidio, de la síndica y regidora, quienes van a coronar al rey de Linafam! ¡Curusito I, nuestro al rey de Linafam! ¡Curusito I, pasado! ¡Vicenta I, nuestro al rey de Linafam! ¡Viva fuerte el aplauso! ¡Viva fuerte el aplauso! ¡Curusito I, nuestro al rey de Linafam! ¡Viva fuerte el aplauso! ¡Los Reyes de Linapam! ¡Viva! ¡Viva! Señor fuerte el aplauso de nueva cuenta para nuestros Reyes de Linapam Vicenta Primera y Crucito, Crucito Primera y nuestros Reyes de Linapam Crucito Primero y Vicenta Primera elegantes y guapos nuestros Reyes de Linapam y ahora viene la coronación de los Reyes de la Alegría así es así es amigo, en estos momentos estamos estamos presenciando, estamos viendo a la bella Marijose Marijose Primera, acompañada del Rey de la Alegría Víctor Primero, que en estos momentos van a ser coronados amigo para aquellos que se quedan solos van a ser coronados por parte del presidente municipal y su camino ¡Viva! 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 Víctor I, ya portándonos tu corona. Corta, licenciada Marta Juliana, regidora única y la cinco. Arle Trinidad, quienes son los encargados de coronar al Rey de la Alegría. ¡Monte el aplauso para Víctor I! Y a continuación, viene la coronación de nuestra reina del carnaval, de la reina de la alegría, María José Primera, quien será coronada por el alcalde del municipio, licenciado Néstor Enrique Sosa Peña, el ingeniero Auber Rueda, que nos acompaña esta noche. Y pedimos, por favor, para que ellos puedan pasar y coronar a nuestra reina de la alegría. Bueno, en estos momentos, preparen las cámaras. Y así, se corona a María José Primera, reina de este carnaval Choclo 2023. Bella representante, bella embajadora, representa la belleza, la belleza de este municipio, la belleza de Choclo, por supuesto, representa la belleza de este carnaval de Choclo 2023. Ahora sí, nuestros reyes del INAPAM, invitados especiales a todos ellos, sigan disfrutando de este carnaval aquí en el municipio de Choclo. Gracias, señores, y el aplauso, aplauso del público de este protocolo de coronación. Y mira, qué bellos, cómo lucen los reyes de este carnaval en esta noche. Están representantes, belleza, elegancia, sabor, alegría, por supuesto. Esto es lo que representan estos reyes en este carnaval de Choclo 2023. ¡Vívelo con alegría! ¡Vívelo en Choclo! ¡Así es! Bueno, pedimos al alcalde, a los invitados. ¡Sí, 23! ¡Las mezclas que te ponen mojadito y mojadita! ¡Primita de los carnavales, de los carnavales! ¡Echando más agua y poniéndote más música! ¡Este dije, este dije, te pone a gozar! ¡Ey, para el agua! ¡Prepára a los pregantes! ¡Primita de los carnavales! La vida es una mamá. ¡Gracias por ver el video! ¡Las mezclas que te ponen mojadito y mojadita! ¡Gracias! 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 ¡Y como lo dijo Selena Cruz Y ahora es un carnaval y se disfruta en Xolta Víbelo con alegría, víbelo en Xolta Compartiendo la alegría con la compuerta de Siboray Esta noche Desde Xolta de la cruz para todo México Víbelo con alegría, víbelo en Xolta Víbelo con alegría, víbelo en Xolta Víbelo con alegría, víbelo en Xolta así como lo bailan acopando un cibonet y se te hacen a mamar dos mil veintitres en contra vamos a poner este tipo vamos a ver 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 Ellos son los hijos del colegio de los villeres Y hasta el 41 Tú quieres saber lo que yo les hago a las viejas Y así lo baila en su carnaval show de la 2023 Uno, dos, tres, cuatro Y Chocla, como aplaudimos esta noche ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Eso ¡Venga! Y el aplauso para esos chicos Que se escuchen fuerte el aplauso En este canavá, Choclo 2023 GoaF41, presente 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 GoaF41, presente